hola hola que tal mi gente muy buenas en esta oportunidad vamos a obtener un número virtual con esta aplicación ok ya he bajado un vídeo reciente y bueno es todo este número es fácil y sencillo llevado también voy a dejar de esta aplicación de telos por si acaso los adelanto que va a ser fácil y sencillo para aquellas personas que no puedan obtener números virtuales vean mi canal y bueno se van a guiar así de rápido si no pueden con esto van a poner cuando van a poder con esto o si no con esta o con esta ok pero es fácil ahorita si está fácil y sencillo ya que no pueda bueno pero este y esta y esta aplicación va a estar que si le va a funcionar para mí sería bueno para mí si les va a funcionar a todos solamente hay que mirar bien el vídeo y bueno y guiar sea que mi gente bueno vamos a empezar con test se llama si la aplicación ok no olvidarse suscribirse dar su la misma mente y bueno sigamos a que mi gente youtube automáticamente te va a ingresar eso lo que tiene de bueno como se llama que te hace ingresar así de rápido ok que vamos a poner un código y bueno mira acá no sale el código 852 pero va te sale guau 478 bueno el centro etcétera vamos a probar que los números estén disponibles esto es lo bueno de la aplicación que te ingresas y en una edad sigue el número y acá si nos toca a nosotros probarlo no es como las otras aplicaciones que demoran mucho que estás tan soporte bueno vamos a intentar con otro que tienes que hacer otros pasos muchos pasos y bueno yo lo recomiendo esto es más rápido para obtener un número virtual 2 21 71 06 ok este está disponible que bueno es el segundo que está acá 478 2 121 21 21 06 vamos a seleccionar lo ahorita lo ven y ahora si le damos acá seleccionar qué fácil es miren fácil y sencillo y le vamos a dar clic acá en continuar simplemente acá les digo que va a pedir una tarjeta de crédito eso no se preocupen como se llama yo les voy a enseñar cómo obtenerla así de gratis tengo en un vídeo de serbia con el código más 381 vean mi vídeo ahí está el grupo de whatsapp igual voy a dejar acá lo voy a dar donde dice suscribirse y vamos a ingresar procesando y y va a funcionar mire se completó la suscripción lo voy a dar acá en no gracias y automáticamente vamos a ingresar ya nos dio el número a vez este yo les voy a enseñar lo voy a dejar un vídeo aparte que no lo puedo bajar por acá simplemente ustedes ingresan a algo asada del grupo y bueno acá son números y acá este número ok se dan cuenta acá le vamos a dar copiar con las que hice lo copiamos el número se copa automáticamente digo y bueno yo lo voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo ya que hay gente ya que también al momento que uno graba es eso como se llama se ve la pantalla negra y no sé cómo está prohibido no 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 se puede ver pero lo voy a grabar con otro celular y bueno y por un el grupo les estaré mandando que como lo puedan hacer ustedes mismo darle en llamada nuevamente y a ver quién está si me va a llamar voy a contestar que por qué salió así qué onda como primera vez que utiliza esta aplicación en zorri agua esperen a ver a ver luego dar clic acá allá era darle clic acá en el azul que había salido primero el verde y luego la sucede a clic y bueno y contestas y ahí está está dando el número voy a subirlo para poder escucharlo no olvidarse suscribirse mi gente 151516 ahí está bueno mi gente eso es todo miren qué fácil y sencillo a este sí me lo dio así de rápido voy a entrar a galería y poner una foto que fácil que fácil me lo dio el número así de rápido miren o sea pueden obtener el número así de rápido ustedes no se van a demorar mucho y les quería decir que ese número supuestamente es de tres la prueba de tres días pero no se refiere al whatsapp se refiere a que te quitan el número pero más no el whatsapp ok yo sé el número te puede durar un día pero no horas días meses medio año o más de medio año o año raro pero si esto es así mi gente yo he tenido muchos números y por eso yo acabo de entrar a google y miren a lo que me ha llegado el recibo de la suscripción yo les voy a enseñar cómo obtener suscripciones gratis de repente quieren a veces le pienso suscripción en una aplicación como un bp n como juegos también como números virtuales como ahora estamos haciendo miren si es el número virtual este vídeo bueno hoy día es 10 de mayo en sí pero yo lo voy a bajar en dos o tres días ya que youtube me suspendió el canal y bueno ahí estoy informándome para ustedes y bueno mi gente un gusto saber de ustedes nuevamente suscriban se pasen la voz a sus amistades que acá hay números virtuales hay algunos algunos que quieren para familiares para que se puedan comunicar y bueno ahí estamos para toda mi gente hermosa saludos y bendiciones bye bye